La empresa constructora de la Torre Mítica informó que fueron liberados los nueve trabajadores que talaron los famosos cincuenta y tantos árboles en la alcaldía de Coyoacán, ya que ninguno de ellos cometió una ilegalidad. En un comunicado Mítica reiteró que cuenta con todos los permisos para construir, incluso los permisos ambientales, y aclaró que por cada árbol talado van a plantar tres nuevos. Mañana, de cualquier forma, los vecinos de Joco dicen que van a bloquear Avenida Universidad a la altura de Real Mayorazgo desde las siete de la mañana.